Dentro de poco se va a llevar a cabo una exposición acá en la ciudad de Houston que es de una artista plástica. Hace poco yo conocí a esta entidad que hace curaduría y hace exposiciones. Belkis, que está por ahí. Belkis, hola mi amor, ¿cómo estás? Gracias por estar una vez más en casa. Pero dentro de poco se va a llevar a cabo la exposición de una gran artista. Y la quiero recibir acá en la tarima para conversar con ellos. Ella es Mariana Cupelo. Véngase, Marianita. Mira, esto va a ser atípico. Esto es así, mira. Hola Mariana, ¿cómo estás? Qué belleza. Ya te voy a decir. Mariana, cuéntanos un poquito de cómo va a ser tu exposición acá en la ciudad de Houston y cuándo va a ser. Bueno, queremos invitarlos a todos, los venezolanos y los latinoamericanos que nos acompañan aquí en Houston. La exposición será mañana en Match Gallery 3400 Main Street. Contamos con un equipo maravilloso. Venimos trabajando desde hace varios meses para esta exposición donde vamos a contar con esculturas, instalaciones de pared, trabajos en papel y una participación especial también de una artista venezolana que se llama Violet Boulet, que nos va a presentar un ensayo fotográfico bien interesante. Quiero darle las gracias a nuestro curador, Víctor Fuenmayores. Ahí va, ahí va. Me estás adelantando. Ya va, calma. Calma. Porque quiero que me expliques cómo es la figura de un curador. Hay personas que no lo saben. ¿Qué hace el curador? Porque esta persona que tú acabas de nombrar así muy, es una persona muy importante. Víctor Fuenmayores es muy importante y es un curador bien relevante. ¿Cómo llega un curador a ser un curador relevante y cuál es su misión? Bueno, de verdad para mí fue una gran medición. Víctor se ha convertido como el padrino que me cayó del cielo. Hemos compartido experiencias, hicimos una conexión desde el primer día con respecto a mi trabajo. Él trabaja lo que es también el ritmo de las artes. Mi trabajo se relaciona mucho con la música. Y, bueno, tenemos muchas sorpresas. Los invitamos a que asistan a esta exposición. Ah, Víctor está acá, ¿verdad? Víctor, ¿dónde estás? Está aquí con nosotros. Víctor, ¿cómo estás, jefe? Yo me voy a acercar a él. Maestro venezolano. Maestro venezolano. Víctor Fuenmayor. Víctor, muchísimas gracias. Mira, aquí tengo esta cámara para usted. Víctor, ¿por qué usted? Un aplauso para él, ¿sí? Víctor, ¿por qué usted decidió consentir a esta muchacha? Yo lo sé, pero yo quiero que usted lo comparta con el público. Primeramente, por los valores artísticos. Luego, porque hay que apoyar a todos los venezolanos que verdaderamente están haciendo una labor. Acabo de llegar de Rentina. En todos los lugares del mundo tenemos valores venezolanos. Aquí en Houston, ya yo conocí a la obra de Mariana, había visto una exposición en Miami. Yo creo que es una actriz extraordinaria y que merece verdaderamente una excelente exposición. Y ojalá que todas las personas que estén aquí puedan ver lo que ella hace. Y ella ya tiene el sello del señor Víctor Fuenmayor. Muchísimas gracias, Víctor. Mariana, sigo conversando contigo con lo que tiene que ver con la exposición. Porque además de invitar a todas las personas, pueden ir perfectamente el día de mañana. Ustedes pueden seguir la red social de Mariana. Y al seguirla, ustedes van a tener ahí la opción de saber dónde es. ¿Qué estás sacando tú ahí? ¿Qué estás haciendo tú ahí? Aquí tenemos una sorpresa especial. Para ver, ¿qué es eso? A nombre de todo el equipo y de BAG, Art Gallery. Te ayudo. A ver, ¿qué es eso? Ella saca allí mágicamente algo. ¡Uy! Y aquí tenemos... ¿Qué es esta belleza? Un regalo especial aquí adentro para ti. ¿Para mí? Sí. ¿Y por qué no para la gente? ¡Qué belleza! Mira, lo vamos a abrir. Oye, Mariana, qué cosa tan linda. Para ver. A ver, ayúdame por acá. Miren esta belleza. Sí, aquí está el trabajo para que lo tengas de recuerdo. A ver. Miren esta belleza que acaba de llegar a Let's Connect Show, Mariana. Gracias. Mira, el arte es algo que puede ser muy subjetivo. Lo es, de hecho. Pero cuando tú obtienes un regalo como este, significa mucho. Yo lo valoro. Yo soy músico. Yo soy artista íntegro, completo y de pura cepa. Esto lo valoro mucho. No me lo esperaba. Esto seguro es un invento tuyo con Belki, porque Belki es así. Belki está por allí también. Y la señora Clarín Farina, que seguro también está vinculando y confabulando para ello. Gracias por esto. Lo voy a poner en un lugar muy especial para mi casa. La verdad, no lo voy a compartir con el público porque lo considero algo muy especial. Sí me gustaría compartir algo con el público. Lo voy a bajar para que no le vaya a pasar nada, no se vaya a caer. Gracias, gracias, gracias. Mañana ustedes pueden ir a ver esta obra de Mariana Copelo y pueden perfectamente disfrutar de este arte, de esta artista venezolana. Mariana, acá en la ciudad de Houston resides. Dime, ¿cómo te encuentras con diferentes artistas que están en la misma onda que tú? ¿Qué recomiendas? ¿Cómo se están uniendo? Porque hacer este trabajo no es fácil y requiere de mucha dedicación y esfuerzo y constancia. ¿Cuál es el círculo que deben seguir? ¿Cuál es esa línea editorial que deben tener los artistas como tú en esta arte? Yo creo que tú diste con la palabra. Me parece que lo más importante es enfocarse en lo que uno está haciendo, ser apasionado con lo que uno está trabajando, tener una dirección, una visión de hacia dónde quiere llegar uno y tratar de tener una meta alta, pero en ese camino ir poco a poco trabajando, relacionándose también con grandes artistas, con artistas jóvenes que también están trabajando, porque también la parte de la comunicación, de tener ese feedback entre artistas, ir creciendo juntos, la parte de unidad, es muy importante. Y bueno, me siento muy contenta de ser una venezolana en la diáspora, tratando de hacerlo mejor, aportando positivo y una nueva generación para Venezuela. Muchísimas gracias. Mariana Comelo, un aplauso para ella, por favor. Te aguanto esto aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!